Mi nombre es Francisco Javier Torres García, Progopactado y Conjurado de Colombia. Y aquí sigo como siempre dándoles la cara, dándoles a conocer quién soy, uno de mis altares. Aquí pueden venir ustedes sin ningún problema, consultar conmigo y encontrar toda la solución que están necesitando para su vida sentimental. Es hora de que me contacten y me dejen cambiar, me dejen entrar a su vida y poder ofrecerles a todos ustedes todas las facilidades que ustedes están necesitando para que su vida sea próspera, para que su vida sentimental tenga un propósito. Porque de verdad que yo con ustedes lo único que quiero lograr es que sean felices, es que ustedes encuentren la solución que ustedes están necesitando para su vida. Muchísimas gracias a todas las personas que me contactan a nivel mundial. Ya es hora de que ustedes encuentren de verdad una persona que sí les quiere cambiar su vida para siempre, que se anda sin maricadas y sin tapujos. Porque este soy yo, este soy yo, Francisco Javier Torres García. Ya es hora de que usted cambie su vida sentimental, ya es hora de que usted mejore su vida, ya es hora de que usted pare de sufrir y que si sufres es porque quieres. De verdad que este soy yo, seguiré aquí para todos ustedes y encontrarán ustedes la solución a todo lo que ustedes están buscando. Porque aquí hoy, con mi santa muerte, de verdad que vamos a encontrar una solución real para todo lo que ustedes les está quejando. Este es uno de mis altares, que es mi consultorio. Y aquí, desde acá, es donde yo atiendo a todas las personas que me visitan. Y atiendo a todas las personas que me contactan por videollamada, para que me contactan por teléfono. Aquí está la solución. De verdad que yo no me andaré con maricadas ni con cuentos pendejos para que ustedes encuentren la solución real que están necesitando. Así que recuerden que el único límite es su imaginación. Y nuevamente les recuerdo mi número de teléfono y mi línea a nivel mundial. Más 57, 314-633-2843. Más 57, 314-633-2843.